¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Panorama. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. El programa de hoy estará lleno de cultura, tendencias, famosos y mucho más. Por eso les recomiendo no perderse ni un segundo. Comencemos. Jardín Interior es la exposición que rinde homenaje a la vida y oficio de un padre e hijo. Uno de ellos, artista plástico de la Universidad Nacional, nacido en el año 51, Bumangués, y su hijo, arquitecto de la misma universidad. Y hoy en Panorama vamos a aprender a jugar ajedrez. Julio, bienvenido. ¿Es un juego, es un deporte muy complicado? Realmente no. El ajedrez definitivamente es una recreación en familia. Los hermanos estrellas de la gastronomía colombiana formaron una alianza para ofrecer la combinación perfecta entre un buen plato colombiano y un café. Tenemos una alianza espectacular con Juan Valdés, donde estamos diseñándoles menús, sándwiches y menús, tanto para todos los puntos. Y hoy día estamos en la tienda Orígenes, donde hemos diseñado el nuevo menú, la carta de todo el café. A mi lado, una noche más, Maite y Manuela. Muy buenas noches, chicas, y por supuesto, muy buenas noches a nuestros fieles televidentes. Pónganse cómodos porque ya empezó Panorama. ¡Cipina a mi lado, Kipa! Tras su estreno sorpresa en Austin, la aclamada cinta Rápido y Furioso 7 ya ha levantado sus primeras críticas y debemos decirles que son las mejores. El drama mezclado con amor y acción que ha llevado este film a ser uno de los más importantes del género ya sorprendió a muchos. A pesar de la muerte de Paul Walker, uno de sus protagonistas, la cinta no dejó de filmarse y por fin se estrenó recibiendo las mejores críticas. Su director James Wynn hace un sencillo y hermoso homenaje al actor fallecido en el 2013 en un accidente de carro sin ni siquiera notarlo durante la película. También utiliza los mejores efectos especiales para darle vida a escenas de acción que hace apenas algunos años solo se podían imaginar en dibujos animados. A pesar de los impedimentos durante el rodaje, sus protagonistas Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordan Stamm y Lucas Black interpretan grandiosamente los personajes que escribió Chris Morgan. Algunas de sus críticas colocaban esta película como una de las mejores en el género de acción. Otras resaltan el increíble papel del director al darle vida e interlazar historias al mismo tiempo ingeniosamente. También alabaron las escenas de acción que por su grandiosidad podrían tratarse de las últimas. ¿Estaremos despidiendo a esta franquicia de carros, mujeres y acción? Con seguridad no. Y hablemos de artistas nacionales, de una colombiana que suena fuerte en las emisoras de México y Estados Unidos. Se trata de Elsa y el mar. Y hoy estoy con Elsa y el mar. Aunque pareciera que es un dúo, no lo es. No lo es. Cuéntanos un poco de qué se trata tu música para la gente que no te conoce porque aunque eres colombiana no te conocen mucho aquí porque vives en San Francisco. ¿Cómo es? Pues Elsa y el mar soy yo, Elsa Carvajal. Quería darle un nombre a mi proyecto que no se entendiera muy bien qué es. Y nació Elsa y el mar y yo le llamo pop espiritual porque habla de los sentimientos. Esta joven, quien decidió hace cuatro años dejar a su familia en Bucaramanga para ir a perseguir su sueño de estudiar música en Estados Unidos, está de lanzamiento. Exploradora se llama este nuevo sencillo y habla de la vida, habla de dejar fluir y de que nada es como quieres que sea. Desde el 2013 empezó su proyecto musical. Con un EP que se llama Sentirnos Bien. Este lo saqué en octubre del 2013 y ya ahora estoy empezando con Exploradora para iniciar el nuevo disco que se llama Rey. Y ahora te voy a pedir que me cantes un poquito de ese sencillo que estás lanzando y que invites a todos los televidentes de Panorama que te sigan en tus redes sociales. Les canta un pedacito de Exploradora que dice, nada es como quieres que sea, nada es como quieres que sea. Y me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en SoundCloud, en Twitter, en todo como Elsa y el mar. Se inscribe Elsa y el mar pegado. Y a continuación, los restaurantes más espectaculares del mundo. Aquellos lugares en donde comer se convierte en la mejor experiencia de su vida. A continuación, una pequeña lista. El Blue Bar de Sydney, en Australia, ubicado justamente en el centro de la ciudad y en el 36º piso de un edificio, decora su ambiente con una preciosa vista que da a la Opera House. Su variedad y exclusivo menú lo convierten en uno de los restaurantes más lindos del mundo. Vértigo Bangkok, Tailandia. Es uno de los restaurantes más importantes de la capital del país asiático. El aire fresco, sus platos gourmet y, por supuesto, su exótica decoración, lo convierten en un lugar obligado a la hora de hacer turismo. Mikla, en Estambul, Turquía. Queda en la última planta de un hotel en el barrio Pera. Aunque es uno de los restaurantes más caros de la ciudad, su refinada cocina mezclada con sabor local hace que su visita valga la pena. Momento de encuestas en Panorama. ¿Qué es eso que usted ha guardado por varios años? Miren lo que respondieron los colombianos. Una muñeca. ¿Por qué la muñeca? Porque era mi muñeca favorita cuando tenía como ocho años. Los juguetes de mis hijas. ¿Qué has guardado por años? Por muchos años. Una radiola. ¿Por qué la radiola? Porque es de familia, tradición. No, realmente pues ya en la infancia como tal no he vuelto a guardar absolutamente nada. Ya, pero de mis hijitos. Eso sí, conservo ropa pues de chiquitos, recién nacidos, es lo único que conservo. El ombligo de mi hijo. Muchos recuerdos de mi mamá, muchas cosas de mi mamá. Realmente no, no, no haya algo que haya guardado hace mucho, mucho tiempo, no. No, la verdad no me gusta guardar cosas, no. Unos zapatos. ¿Por qué te gustan mucho? Sí, me encantan. Un llavero. ¿Qué? ¿Cómo es el llavero? Un libro con frases. Una cadena de mi abuela. Y esto es Redes Sociales. No se pierdan el siguiente video de personas normales haciendo cosas extraordinarias. Últimos días en el desierto. Es la más reciente película del cineasta colombiano Rodrigo García, en el cual explora a fondo la relación que existe entre padre e hijo. ¿Será coincidencia? Todo apunta que no. Esta podría ser la película más personal del cineasta, quien hace un recorrido por la vida de Jesús, justo cuando termina sus 40 días de ayuno y oración en el desierto, y es tentado por el demonio. En ella relata el momento en el cual se prepara para afrontar la prueba más difícil de su vida. A pesar de narrar una historia bíblica, el trasfondo de su relato es una profunda reflexión sobre la vida, el ser humano y las complejas relaciones que existen entre padre e hijo, por lo que podría ser un tema con el que se siente identificado luego de vivir siempre a la sombra de su ingenioso padre, Gabriel García Márquez. El protagonista de la película será nada más ni nada menos que el guapo y reconocido Evan McGregor, quien se hizo famoso gracias a la película Transporting y construyó una carrera sólida en la amenaza fantasma, Big Fish y Moulin Rouge, entre otras, prontamente en Colombia. La esquina galería abre sus puertas para presentar la exposición Jardín Interior, realizada por los máximos, Máximo Flores Ramírez y Máximo Flores López, padre e hijo, en esta obra colectiva. Jardín Interior es la exposición que rinde homenaje a la vida y oficio de un padre e hijo. Uno de ellos, artista plástico de la Universidad Nacional, nacido en el año 51, bumangués, y su hijo, arquitecto de la misma universidad, quien después de haberse graduado, encontró como toda su faceta arquitectónica a través del arte. En total son 25 obras que componen la muestra. De estas 25, encontramos 6 obras individuales, en las cuales se mezcla la pintura del padre con los hilos y tensiones del hijo, un trabajo de 13 obras, que es el último trabajo escultórico de Máximo Flores López, y lo que van a encontrar es todo el trabajo pictórico del padre, donde pintaba de manera muy geométrica, y el hijo interviene en esas pinturas con la tensión de los hilos, tratando de mostrar la liviandad y tensión que hay en un espacio tridimensional, generando así unas nuevas figuras. Creaciones visuales y arquitectónicas que se exponen hasta el 16 de abril, un jardín interior. Máximo Flores López, el hijo, veía a su padre en el jardín de su casa en Bucaramanga, muy de niño, trabajar en el taller pintando y pintando, y esto fue lo que sesgó y formó toda su carrera profesional, y hoy en día, después de 35 años, deciden juntarse y deciden llamarlo el jardín interior, donde estamos los dos juntos trabajando. Shakira es la cantante colombiana más reconocida del mundo. Su talento y carisma ha conquistado los corazones de todos sus fans. Sin embargo, y pese a su buena fama, los transeúntes que se encuentran con ella por la calle no están muy contentos. Según ellos, la barranquillera es muy antipática. ¿Será verdad? Shakira se está tomando muy en serio el papel de madre protectora. Y es que en declaraciones pasadas, aseguró que no quiere que la prensa, y mucho menos los paparazzi, sigan a su hermoso hijo Milán, a quien quiere educar en un ambiente totalmente normal. Aunque podría parecer una locura, las intenciones de la barranquillera ya son evidentes, pues muchos han sido los malos comentarios de las personas que se encuentran con ella por la calle y son ignorados. José María Muscari, actor argentino, es uno de los testigos del comportamiento antipático del artista, puesto que dice haberse sentido muy mal al encontrarse con la pareja y sus pequeños hijos. El encuentro fue en una pequeña cafetería en Barcelona, en donde la familia más mediática del momento compartía un delicioso café. Al percatarse del asunto, el actor quiso acercarse, pero en vista a la cara de las dos estrellas, decidió no hacer. ¿Será solo un síntoma de amor sobreprotector? ¿O que la cantante está de mal humor? Esperemos que sea lo primero. El ajedrez no es un juego de hacer, es un juego racional, ya que cada jugador decide el movimiento de las piezas en cada uno de sus turnos. El desarrollo de este juego es tan complejo que ni siquiera los mejores jugadores pueden llegar a considerar todas las posibles combinaciones, pero nunca es tarde para aprender, por eso hoy en Panorama les damos algunos consejos. Y hoy en Panorama vamos a aprender a jugar ajedrez. Julio, bienvenido. ¿Es un juego, es un deporte muy complicado? Realmente no. El ajedrez definitivamente es una recreación en familia. ¿Cómo se inicia la partida? En el ajedrez parece que desde que se creó había la discriminación, pues, del blanco y del negro, porque el ajedrez lo comenzamos siempre con las blancas. Como observamos acá, tenemos 16 fichas blancas, 16 negras. En la dinastía, pues, hablamos del rey y la dama era lo más importante. Los aviles que desde un principio representan como algo religioso. La caballería, porque desde su origen siempre en las guerras se triunfaba. Y la torre que nos significan los edificios, las murallas. Los peones, pues, es el soldado. ¿Cómo se mueve cada ficha? El peón tiene inicialmente un movimiento de una casilla o dos movimientos. Lo podemos mover inicialmente en una partida dos cuadros y se captura diagonalmente. El caballo es la única pieza que puede saltar. Y tiene un movimiento en L, dos cuadros al frente y uno al lado. La dama mueve hacia cualquier lado. El alfil siempre por su diagonal. Aquí tenemos el movimiento de la torre. El movimiento de la torre es a través de la columna, a través de la fila. El rey siempre se moverá un solo cuadro. En cualquier lado, frente o diagonal, avanzando o retrocediendo. Los tiempos en que prendemos nuestro carro y terminamos volando han llegado. Así lo anunció la compañía aeromóvil de Eslovaquia, que planea lanzar un automóvil volador en el 2017. El modelo cuenta con un diseño híbrido que permite conducir en la tierra o por los aires. Posee cuatro sillas y costará alrededor de 200 mil dólares, según la revista Forbes. Sin celular no somos nadie. Nos volvemos un ocho, como dicen por ahí. Y es que no sé si les ha pasado que cuando salen de la casa y ya están llegando al trabajo, se dan cuenta que dejaron el celular en la cama y quieren morir en el instante. Esa misma sensación pasa cuando tienen el celular en el bolsillo y van al baño. Y al sentarse en el inodoro, el aparato se asoma y ¡pum! cae al agua. Del último caso, Juliana, que se salvó porque está de vacaciones, tiene varias anécdotas que contar. Pues bien, de esto hablé hoy con los transeúntes. ¿Qué pasa o cómo se sienten cuando se quedan sin celular por unas horas, días, semanas? No, pues imagínate, queda uno bloqueado, incomunicado, que es al desespero, porque ¿qué hago? Listo, pero vas y te vuelvas a recogerlo o no? No, claro, si puedo, no importa. Me daría mucha rabia que se cayera la taza. No, susto, yo creo que nos da mucho susto a todos porque en el celular está todo, están nuestros contactos, están las redes sociales, están los correos de la oficina, entonces es como nuestro día a día el celular. ¿Qué pasa cuando a ti se te queda el celular y llegas al trabajo? ¿O cuando de pronto estás en el baño y ¡pum! se te cae el celular en el agua? Uy, no, se nos fue media vida, quedamos incomunicados. Sí, también me da angustia porque empiezo a pensar y con quién, empiezo a pensar en las personas con las que probablemente podría hablar, entonces tengo que hablar con esta persona, con este y con este y cómo los voy a llamar y entonces empiezo a pensar cómo me va a comunicar, como si no hubiese otro medio de comunicación extra, además del celular. Pues no, la verdad yo no le doy mucha importancia al celular, no soy tan adicta a las redes sociales ni al WhatsApp, no, simplemente pues esperar que llegue, encontrarlo y ya. Pues depende, si lo necesito urgente, sí, yo creo que pego un madrazo. Yo creo que sería de preocupación inicialmente, o sentiría que me daría falta alguito ahí para estar mirando por la costumbre, pero así tan, tan catastrófico, ¿no? Bueno, en mi caso no es muy preocupante, la verdad soy muy desprendida en cuanto a la tecnología, entonces no me estreso mucho y de hecho ahorita ando con un celular que no es, digamos, gama alta, entonces no me estreso por eso. Un flecha. Un flecha, exacto. El príncipe Harry de Inglaterra deja las Fuerzas Armadas de su país. En un comunicado del Palacio de Kensington anunció que después de 10 años de servicio, Harry se despedirá. El heredero al trono no solo cumplió con su país, sino que lideró peligrosas tareas en países como Afganistán. Los hermanos de Rauch crearon una experiencia innovadora en la gastronomía para destacar el talento colombiano. El café que se produce en las montañas de Colombia ahora se puede combinar con los sabores tradicionales y característicos de estos cheques. Los hermanos estrellas de la gastronomía colombiana formaron una alianza para ofrecer la combinación perfecta entre un buen plato colombiano y un café. Tenemos una alianza espectacular con Juan Valdés donde estamos diseñándoles menús, sándwiches y menús, tanto para todos los puntos. Y hoy día estamos en la tienda Orígenes donde hemos diseñado el nuevo menú, la carta de todo el café. Lo que nosotros hemos tratado es de diseñar recetas que estén hechas con productos colombianos en su mayoría y también enfocados en unos platos colombianos como es el caso de un tamal tolimense o una arepa de choclo. ¿Existen ciertos tipos de platos que se puedan combinar con el café? Sí, realmente la idea de toda esta alianza es eso, es buscar cómo ver las perspectivas de la gastronomía de una forma diferente. Por ejemplo, cosas para almuerzo o para las onces como un tartín de manzana con queso brie o cualquier tipo de sándwich combina muy, muy bien con estos cafés. ¿Cómo es trabajar entre hermanos en familia? Bueno, es muy rico, la verdad que es chévere porque es un tema que uno se conoce de toda la vida donde uno realmente lo ha compartido todo, hemos comido del mismo plato, la mayoría de las cosas son a favor, tiene un pro muy grande, obviamente tiene su detalle de que son personas diferentes, entonces de una forma profesional siempre resolvemos nuestras dudas o las diferencias que tenemos. Y esto es un pequeño avance de 8.30. Hoy en 8.30 seguimos con nuestro especial de Villavicencio. Hoy los resultados de su desarrollo, sus necesidades y retos. La donación de sangre, una acción solidaria que puede salvar vidas. El diseño a partir del reciclaje, un mundo creativo. Música, arte y más. Hoy en 8.30. Y así llegamos por hoy al final de Panorama. Recuerden que nos vemos el lunes nuevamente a las 7 y 50 de la noche. Con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Ya llega 8.30 y palo, hoy es viernes, así que ¿con qué cerramos? Pues por supuesto con la mejor música, qué mejor que hoy que empieza el fin de semana. Y hoy hay un excelente recomendado musical con I Want You To Know, la nueva canción de Selena Gómez y el DJ y productor musical Seth. Me despido, no se la pierdan. Y nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí en Panorama. Buenas noches. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!